¡Gracias, Iker! Voy a pasar mañana, toda la escaleta de mañana y todo lo que va a suceder a partir de las 2 y cuarto. Luego vamos a comentar un tema de una norma que ha salido de última hora porque hubo un equipo que no voy a mencionar que jugó sucio ayer un poco. Venga, va, piqué, sí. Lo que tú digas. Y luego vamos a sortear los horarios de las semifinales de mañana, que tenemos dos bolas ahí, es un sorteo muy rápido, pero que bueno, para ver quién juega primero, quién juega la primera semifinal, quién juega la segunda. Y luego dejaremos a la prensa que está...